Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 118, versículo 15. Voz de jubiló y voz de salvación, hay en las tiendas de los justos, la diestra del Señor hace proezas. Qué hermosa palabra para nuestra alma, voz de jubiló, voz de descanso y voz de alegría de salvación. Esas son las voces que tienen que resonar en nuestros hogares, donde hay un corazón que cree en el Señor. Señor, hay un Dios que todos los días hace proezas y milagros. Y los espero hoy, con fe, en el Señor. Espero sus bendiciones. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero. Fabio Gutiérrez Buitrago. Luis Ernesto Montenegro. María Leonor Cuellar. Ana Angarita. José Nicolás Parra Contreras. Treinta y tres meses. Aire Ernesto Suárez Bermúdez. Ángel Cuellar. José Siraco. Bergaño, un mes. Luis Enrique Bustos Ruiz. María Margarita Romero. Las Tenías Suárez de Paes, once años. Abraham Paes, seis años. Luis Enrique Olaya Muñoz. Ángeles Ovalle Olaya. Pebes no nacidos. Jenny Marisol Pereira Peña. Tres años. José Eudit Cárdenas Ruiz. Un mes. En su natalicio. Y a las benditas almas. Rocío Ariza González y su familia. Te pido, Señor, la salud de los enfermos. La libertad de los oprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Susana Sierra. Empresa Test Steel Group. SAS. Ana Lucía Reina. Daré la salud. Bárbara Peña y su familia. Desde Caracas. Amparo. Marta. Sonia Roa. Camilo Andrés. Y Salomé. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida. De Jerónimo Arias Pulido. Nueve años. Felicidades, hijito. Dios te bendiga. y abrazo en este día con gran amor a mi hermanita Marlene Orguera Pardo. Gracias por su vida, Señor. Gracias por su hogar. Por sus hijos. Por ese testimonio de fe, de esperanza y de amor. Felicidades, hermanita, por un año más de vida. Y por ese testimonio de ese hogar que has construido en tu vida con la gracia de Dios. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. Dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva. Se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva. Dentro de tu corazón. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, de una manera muy especial, la Iglesia se regocija y celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Le damos gracias al Señor por la vida de aquellos que se convirtieron en fuentes vivas del testimonio de Cristo en la tierra y por San Marcos recibimos el Evangelio que tenemos nosotros para leer en las Sagradas Escrituras. Por eso hoy celebremos con alegría y con gozo esta Santa Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso por las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Pidamos por todas las benditas almas que han partido a la eternidad para que descansen en paz. Pidamos por sus familiares, amigos para que encuentren paz y consuelo. Pidamos por las familias, especialmente aquellas que se encuentran en este momento pasando por dificultades. Pidamos por los matrimonios para que Dios los fortalezca. Pidamos por los papitos, por los esposos para que sean un buen testimonio para sus hijos. Pido por los jóvenes, por los niños para que encuentren en este camino de la vida una luz, la luz que es Jesucristo nuestro Señor. Pido también por los adultos mayores, nuestros abuelitos, abuelitas, bendícelos Señor, especialmente aquellos enfermitos, aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados. Y también de una manera especial por quien no tiene trabajo, por todos los que están enfermos, por los que están en las cárceles, por aquellos que están pasando por dificultades económicas y no tienen trabajo, bendícelos Señor. Y en acción de gracias a nuestro buen Dios, estoy en este día por todos los que cumplen años, por todos aquellos que están de aniversario matrimonial, para que nuestro Señor los bendiga grandemente, con salud, con paz y bienestar. Todas estas intenciones las pongo sobre el altar del Señor. Y ahora, humildemente les invito para que le pidamos perdón a nuestro Señor por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Y en esta fiesta del evangelista San Marcos glorifiquemos al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios, que exaltaste a tu evangelista San Marcos con la gracia de anunciar el Evangelio. Concédenos aprovechar de tal manera su enseñanza y que sigamos fielmente los pasos de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora les invito para que escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, tened sentimientos de humildad unos con otros porque Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes inclinados pues bajo la mano poderosa de Dios para que a su tiempo os ensalce descargarse descargad en él vuestro agobio que él se interesa por vosotros sed sobrios estad alerta que vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistidle firmes en la fe sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos tras un breve padecer el mismo Dios de toda gracia que os ha llamado a Cristo a su eterna gloria os restablecerá os afianzará os robustecerá suyo es el poder por los siglos amén os he escrito esta breve carta por mano de Silvano al que tengo por hermano fiel para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios manteneos en ella os saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos mi hijo saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno paz a todos vosotros los cristianos palabra de Dios te alabamos Señor cantaré eternamente tus misericordias Señor cantaré eternamente tus misericordias Señor cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dije tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo has afianzado tu fidelidad cantaré eternamente tus misericordias Señor el cielo proclama tus maravillas Señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara con Dios quien como el Señor entre los seres divinos cantaré eternamente tus misericordias Señor dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh Señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo cantaré eternamente tus misericordias Señor celebramos tu gloria y tu poder y con gozo cantamos con el corazón exaltando tu nombre aleluya aleluya por siempre cantamos aleluya 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 por siempre cantamos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado a los que crean les acompañarán estos signos echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán sus manos a los enfermos y quedarán sanos después de hablarles el Señor subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos y queridas hermanas bienvenidos a este momento el momento del banquete de la palabra del Señor donde ustedes y yo familia querida nos dejamos nutrir del mensaje del Señor que es vivo que es eficaz y que cada día trae algo nuevo y novedoso para nosotros gracias le doy al Señor por esta fiesta tan bonita que celebramos feliz fiesta de nuestro querido evangelista San Marcos que nuestro buen Dios nos bendiga a través de San Marcos damos gracias a Dios porque a través de una persona como Marcos podemos nosotros tener este gran evangelio hermosísimo de lo cual nosotros podemos aprender conocer y realmente tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo San Marcos mi familia querida fue uno de aquellos discípulos de Jesucristo nuestro Señor algunas de las fuentes más antiguas dice que Marcos era un niño muy pequeñito cuando nuestro Señor ya estaba predicando y parece que él escuchó mucho predicar a nuestro Señor Jesucristo también cuentan que San Marcos lo vamos a encontrar en el libro de los hechos de los apóstoles que San Marcos su mamita se llamaba María era María de Jerusalén y cuentan que el verdadero nombre de Marcos era Juan ahí está todo está escrito en los libros de los hechos de los apóstoles cuentan de San Marcos que era primo de Bernabé también está consignado en las escrituras de Bernabé el apóstol y cuentan también que fue compañero de viaje en algunas de las misiones de San Pablo y como ustedes acabaron de escuchar aquí en la primera lectura hoy del apóstol San Pedro nos va a decir al final de la carta nos va a decir os saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos mi hijo parece ser de que Marcos fue uno de los de los que Pedro bautizó y entró a la vida de la iglesia católica en sus orígenes en sus inicios parece que era muy amado por Pedro y parece que Marcos pues fue testigo ocular y también un oyente de todo lo que Pedro decía y todo lo que Pedro hizo después de la subida del Señor al cielo por eso Marcos es el primero en documentar todo aquello que vio y escuchó de Pedro directamente de aquel que estuvo con Jesús por eso el Evangelio de San Marcos es el primer Evangelio que se escribió es el más antiguo y parece ser de que Mateo y Lucas toman mucho de San Marcos por eso dicen que casi todo lo que escribió San Marcos está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas porque ellos lo primero que hacen es mirar todos estos escritos de Marcos y es cuando ellos toman la decisión de escribir mucho de lo que estaba en el Evangelio y redactar sus propios Evangelios por eso Marcos se convierte como en la fuente primaria de los Evangelios acerca de la vida del Señor San Marcos todos los evangelistas están identificados con una imagen como con un signo el signo de San Marcos es un león ustedes van a darse cuenta que muchas veces cuando ustedes colocan el signo de San Marcos van a ver un león y porque aparece un león como signo del Evangelio de Marcos cada uno de los evangelios tiene un signo y el de Marcos es un león porque Marcos empieza su evangelio hablando del desierto donde estaban todas las bestias y donde se entendía que el león era el más fuerte y más poderosa de todas las bestias y también porque San Marcos empieza su evangelio hablando de Juan el Bautista diciendo ahí está una voz que clama en el desierto esa voz que ruge que clama en el desierto es la fuerza de un león y por eso identificaron a Marcos con un león alado y las alas del león es porque todo aquel que crea en el león entonces podrá volar hacia la eternidad el propósito del evangelio de San Marcos cuando uno lo empieza a leer es presentarle a las personas diciendo Jesucristo en verdad era el hijo de Dios cuentan la historia que San Marcos después de que ya tiene una experiencia muy cercana con Dios a través de Pedro el apóstol y todo esto después se convierte en el obispo de Alejandría en Egipto y allí es donde él es asesinado también estamos de rojo porque cuentan que San Marcos también fue martirizado y dicen que el martirio de San Marcos fue que cogieron unos lazos se los amarraron al cuello y lo arrastraron por toda la ciudad todo un día no murió quedó muy mal herido muy adolorido y al siguiente día volvieron a repetir la tortura le amarraron unos lazos muy fuertes en su cuello algunos dicen que fue arrastrado por caballos por toda la ciudad hasta que ya muere Marcos esa es la historia de nuestros queridos discípulos evangelistas que también entregaron la vida por nuestro Señor esto del evangelio de hoy vayan por el mundo entero y proclamen el evangelio de Dios lo hizo San Marcos proclamó el evangelio del Señor y no solo lo proclamó sino lo dejó escrito para nosotros para que todos aquellos que creamos en el Señor podamos entender lo que significa lo que cada uno de estos evangelistas escribió que bonito que de pronto en una semanita nosotros nos pudiéramos leer el evangelio de Marcos como les dije es el evangelio más cortico se puede leer muy fácil en una semana podemos leer el evangelio de Marcos y leamos el evangelio de Marcos pensando cuando Marcos estaba viendo escuchando lo que Pedro decía y lo que Pedro hacía y de esa manera San Marcos empieza a escribir y él decía esto es tan impactante porque es que Marcos vio cuando Pedro estaba sanando cuando Pedro predicaba todo lo que Pedro decía entonces Marcos el Espíritu Santo tomó a Marcos y fue él el que empezó a escribir todo aquello que se decía de Jesús y lo hizo con tanto amor y con tanto cariño y de una manera muy simple para entenderlo yo los invito para que todos ustedes ojalá lean el evangelio de Marcos esta semana ojalá escojamos una semanita no lo leamos y empecemos a comprender el espíritu con los que estos hombres escribieron la escritura si la escritura fue escrita por hombres exactamente en el caso del evangelio de San Marcos fue escrito por San Marcos pero porque porque fue un testigo real de aquel que estuvo con nuestro Señor fue un testigo del poder de Dios él mismo entregó su vida escribiendo y predicando el mensaje del Señor también les comparto que de la familia de San Marcos dicen y cuentan pues no sabemos si es totalmente cierto son algunas fuentes que nos han dicho que es en la casa de San Marcos donde nuestro Señor parece que la familia de Marcos especialmente la mamá del papá no se sabe de San Marcos pero la mamá si es mencionada María en los hechos de los apóstoles parece que era una familia noble era una familia adinerada y es en esta casa donde Jesús celebra la última cena con sus discípulos también parece ser que es en el mismo lugar donde los apóstoles esperan la venida del Espíritu Santo por eso Marcos también desde muy pequeñito había conocido al Señor y tenía también como ese encuentro muy cercano con nuestro Señor Jesucristo entonces Marcos escuchó cuando el Señor dijo dejen que los niños vengan a mí y tomó un niño y lo trajo y lo puso en medio tal vez este niño podría haber sido Marcos diciendo los que son como los niños de ellos es el reino de los cielos qué bonito cuando uno puede entender y mirar la historia y acontecimientos históricos que fueron muchos muy reales otros fueron documentados por otros testigos pero qué bonito cuando uno lee y entiende un poco acerca de cómo se va desarrollando la palabra de Dios el mensaje de Cristo y cómo Dios inspiró a estas personas para que ahora nosotros también podamos tener acceso directo al mensaje de nuestro Señor hoy le doy gracias al Señor por San Marcos por toda la obra tan maravillosa que hizo por haber entregado su vida el otro día cuando yo les decía nosotros la semana pasada sintámonos orgullosos de nuestra iglesia cada vez que yo celebro a un mártir como San Marcos que entregó su vida que dejó para nosotros esta escritura que dejó para nosotros este evangelio que nos llena y nos toca el alma y el corazón cuando uno lee la palabra de estos hombres uno dice Señor gracias por la iglesia gracias por aquellos que entregaron su vida por nosotros gracias porque a través del evangelio a través del testimonio que ellos dieron nosotros podemos también recibir este mensaje tan maravilloso de Jesucristo nuestro Señor por eso hoy mi familia querida como Marcos nosotros vinimos siendo los nuevos discípulos del Señor Marcos como ya saben no fue uno de los apóstoles directos del Señor él es un discípulo que va a llegar más adelante pero nosotros que también llegamos como discípulos ustedes y yo nos envía el Señor vayan por todo el mundo proclamen el evangelio ellos se fueron a propagar el evangelio por todas partes y el Señor confirmaba todo lo que ellos hacían con obras y señales maravillosas por eso mi familia querida aquellos que proclaman el evangelio del Señor y lo hacen con amor y lo hacen con dulzura y lo hacen con cariño para esas personas les esperan signos y milagros grandes en su casa en su familia entre los suyos muchas bendiciones en esta vida y por supuesto el premio de la eternidad proclamemos el evangelio de Cristo es el gran mensaje de hoy y como se provee proclamar el evangelio de Cristo hoy la primera lectura nos va a regalar la forma en que debemos proclamar el evangelio como se debe proclamar escuche lo que dice el apóstol San Pablo queridos hermanos tengan sentimientos de humildad los unos con los otros porque Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a aquellos que son humildes inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios para que a su tiempo Él los ensalce a su tiempo el Señor nos regalará la gloria a aquellos que con humildad proclamamos el evangelio de Cristo descarguen en el Señor todo vuestro agobio sus tristezas sus melancolías sus enfermedades sus problemas descarguen las en el Señor que el Señor está siempre con ustedes sean sobrios estén alertas porque Satanás como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistan firmes en la fe Satanás Satanás siempre va a querer atacarnos pero Satanás nunca puede nunca pudo y nunca podrá con una persona que humildemente empieza a llenarse de la palabra de Dios hay que llenarnos de la palabra de Dios pero que la palabra de Dios toque nuestra vida toque nuestro corazón y nos haga ser verdaderos testigos del amor de Jesucristo nuestro Señor que Diosito Todopoderoso me los bendiga vamos a proclamar el evangelio de Dios con alegría con gozo con amor y que nuestro buen Dios nos bendiga y bendiga la iglesia de Jesucristo nuestro Señor para que cada día hayan muchas más personas que se unan a esta iglesia y que los que estamos en ellas seamos también testigos del mensaje de Cristo feliz fiesta de San Marcos y Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Amén se oyen los cantos de un ejército reunido vienen marchando y sus pasos dan la paz tienen espada y es el Espíritu vivo tienen ceñida en su cintura la verdad su estandarte es el hijo del Dios vivo vienen conquistando al mundo y están hechos para amar y están hechos para el amor vivir en plenitud son mensajeros de paz hechos para el amor vivir en plenitud son mensajeros de paz no puedo callar tengo que gritar tengo que decir debo proclamar lo que he visto no puedo callar tengo que gritar tengo que decir debo proclamar lo que he visto hechos para el amor vivir en plenitud son mensajeros de paz hechos para el amor vivir en plenitud son mensajeros de paz bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor oremos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y también de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos este sacrificio de alabanza al celebrar la gloria de San Marcos y te suplicamos humildes que la predicación del Evangelio perdure siempre en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento apostólico para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos están el cielo y la tierra de su gloria llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Y te damos gracias Señor Bendito seas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos Señor el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos tus hijos Presentes aquí En esta Santa Eucaristía Y que nos acompañan Desde tantos lugares Del mundo entero Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que duermen en la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Los santos San Marcos Evangelista Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Para que cada uno De nosotros También Nos convirtamos En estos nuevos Discípulos De nuestro Señor Discípulos de amor Discípulos de misericordia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe De tu iglesia Conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tu Señor Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo De paz Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom Alejem Ebenu Shalom 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 Alejem La paz Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Digamos juntos Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida eterna Amén Dicen que no es moda Toda esa historia Del amor A la cruz Y a Jesús Dicen que no entienden A esa gente Que es feliz así Por él y para ti Y que no comprenden Que la oración Es el motor Que a mí Me impulsa a seguir Que soy un bicho raro Porque no remo Para el mismo lado Que dicen que debo seguir Me pego mar adentro Y tan contento Mientras sea Dios Mi pastilino viento La estrella de los mares Inmaculada madre Que dijo sí Y por ella estoy aquí No sé que es el tormento Pues yo tengo fe En Cristo Jesús Y siempre hay un consuelo Que espera un momento Que no es un cuento Que yo vivo así Y te invito a seguir Y te invito a seguir Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso Grita conmigo Que Jesús es tu amigo Que su amor Por tu camino No dudes Y síguenle Entiendo que no entiendas Quién tiene la razón Si hablamos de amor Hablamos de lo mismo Dicen, dicen, digo Yo solo veo un camino Al frente está Dios Decide por ti mismo Son tantas experiencias Que prueban su presencia Que no hablar de él Sería esconderlas Yo intento convencerte Que cada cual despierte Pero por amor Te invito a conocerle Y digo sí Es posible sí Tu horizonte va Más allá de ti Lo mejor de mí Me lo ha dado Él Por eso Grita conmigo Que Jesús es tu amigo Que su amor Tu camino Hoy No dudes Y síguenle 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 Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que los dones Recibidos de tu altar Nos santifiquen Y nos fortalezcan En la fe Que el Evangelio De San Marcos Predicó para nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Y queridas hermanas Muchas gracias Por acompañarnos En esta hermosa fiesta Del Evangelista San Marcos Que nuestro buen Dios Me los bendiga Grandemente A ustedes Sus casas Sus hogares Y que con humildad Cada uno de nosotros Vayamos A predicar El Evangelio De Cristo Y que sobre todo Nos sintamos Felices Y orgullosos De pertenecer A la Iglesia De Jesucristo Nuestro Señor Gracias de corazón Nuevamente Ojalá De todo corazón Se los pido Que puedan ustedes Leer el Evangelio De San Marcos Es un Evangelio Muy bonito Pero como les dije En la humilidad Piensen a leer El Evangelio Que lo están leyendo De parte de alguien Que está teniendo Una experiencia Viendo Y oyendo Todo el mensaje De Cristo Así que lean El Evangelio Con mucha fe Porque vamos A encontrar Cosas lindas Y maravillosas Un saludo Muy especial Para todos Los televidentes Del canal De TV Familia Para el canal Muchas gracias De corazón A todos ustedes Que apoyan Al canal Cada vez Que prendemos El canal Cada vez Que vemos TV Familia Estamos diciéndole Al canal De TV Familia Gracias Por esta televisión Tan hermosa Que nos permite Cada día Celebrar la palabra Aprender de la vida De los santos Meditar en la oración Tantas cosas Gracias de corazón Al canal De TV Familia Y a sus benefactores Les invitamos También para que Se suscriban A nuestro canal De Youtube Colocan Misa Padre Chucho Y ahí estamos Todos los días Desde las 5 de la mañana Y les invitamos Particularmente Para que nos ayuden A evangelizar Enviando El link A todas las personas Que ustedes quieran Para que el mensaje Llegue a muchas Más personas Familia querida Este viernes Vamos a celebrar La vida De otro gran santo San Luis María Grignón De Monfort Sacerdote Y el sábado A Santa Catalina De Siena Virgen Y doctora De la iglesia Los invitamos Los invitamos Para que celebremos Juntos La misa De cada día Y recordamos La vida De los santos Gracias de corazón A todas las personas Que mandan Sus intenciones Para las misas Siempre que tengan Intenciones Las envían Recuerden que Las intenciones Que presentamos En cada misa Suben como incienso A la presencia De Dios También agradecer A las personas Que amorosamente Y amablemente Apoyan nuestra obra Con su diezmo Con su ofrenda Muchas gracias Que Dios los bendiga Por su amor Por su cariño Y también las personas Que quieran Las medallitas De San Benito Del Señor De los milagros Las pueden pedir Y se las enviamos A sus casitas O los invitamos A nuestra parroquia A nuestro santuario Misa De martes A viernes Nueve de la mañana Y conmigo A las ocho y treinta Casi siempre estoy acá Tratando de confesar Un momentico Antes de la misa Por si alguna persona Que quiera venir Y se quiera confesar Con el mayor de los gustos Aquí siempre serán bienvenidos Con los brazos abiertos Aquí en nuestro santuario También de una manera Muy especial Yo quiero agradecer A todas las personas Que han enviado Sus mensajes Tan hermosos Y que llegan A través de las redes A través de nuestro WhatsApp Muchas gracias Por sus mensajes El trabajo que hacemos Lo hacemos Para la gloria de Dios Y para todos ustedes Con amor Y con mucho cariño Y ahora Dispongámonos Para recibir La santa bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra santa eucaristía Ha terminado Con la dulce compañía De la virgencita santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias A Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Tres A Todos A A De A A A A A A A Gracias por ver el video.